Secretaria de tu clase en Harvard. Trabajaste con el presidente del tribunal Roberts redactando cartas de recomendación. ¿Crees que me impresiona? Negativo. Tienes cinco minutos para convencerme de que eres la indicada. No me des cinco minutos. Soy la mejor. Tú corres peligro, Luis. Tengo ofertas de las tres mejores firmas de la ciudad. Pearson Hartman está entre las tres mejores. Es lo que creía. Pero si te toma tanto tiempo entrevistarme, tal vez me equivoqué. Ah, no, es verdad. No te estás equivocando. Presenta una oferta formal para mediodía mañana si quieres que considere trabajar aquí. Oye, María, un segundo. Detente. ¿Quieres? Un segundo. Váyanse. El puesto ya fue ocupado. Tendrás el mejor salario y un bono por 25 mil de inicio. Por escrito. No, no, no. ¿No quieres un recorrido por la firma? ¿Es donde trabajarás? No me interesa donde trabaje, porque soy una máquina. Yo tengo que tenerte. Eso dicen todos.